¡Quid Esports! Ha llegado después de un periplo larguísimo, están viajando desde las 3 de la mañana, cuerpo técnico y jugadores y suponemos obviamente que hay agotamiento en los muchachos, en los integrantes del plantel, tanto del cuerpo técnico como de los futbolistas y han llegado pues a concentrar, es decir, continúan en concentración porque después de haber jugado anoche, sacado ese punto valiosísimo en Lima, deben encarar la Liga Colombiana. Este fin de semana frente al cuadro Atlético Bucaramanga, está bajando Carlos Cantillo, está Robertino Rosa, está Joan Bocanegra, lo mismo John Vélez, el grupo completo que ha llegado para seguir preparando lo que es el actuar del campeonato, por acá el profesor Ronald, un saludo para él, Gata Bryant, Ceballos también que ha tenido participación en el compromiso, Benjamín Guenao, Jimmy Chara, los integrantes del plantel de jugadores, miren también, bueno por acá está Vayan Castrillón que fue, digamos, protagonista de la jornada, como quiera que marcó el gol, que significó, que significó la diferencia. Vayan Castrillón, acá está Jimmy Chara conversando. Gustavo, ¿sigue Junior dependiendo de sí mismo? Sí, seguimos dependiendo, hay que seguir disfrutando, quedan dos partidos muy importantes, espero es que le pongan bien. Ahora el partido por liga contra Bucaramanga, impresiones en lo que se viene. Bueno, tratar de descansar bien y de recuperarnos bien para lo que se viene. Bueno, Jimmy Chara, conversando por acá también a Carlos Baca, Carlos Arturo Baca, Emanuel El Turro Olivera, en fin. Viene Edwin Herrera también, Edwin que tuvo buen partido en el compromiso ante universitario. Entendemos la parquedad de los jugadores, ¿no? De hecho estábamos advertidos después de haber hecho ese desgaste en el trayecto hacia Barranquilla. Por acá también está Didier Moreno. Didier que también tuvo una actuación destacable, si se quiere, con el equipo. Y bueno, al igual que Víctor Cantillo, es que en el análisis, la actuación pareja del equipo. Acá está Santiago Mele, que accede a dar unas palabras. Así que vamos arriba con todo. Partido por liga contra Bucaramanga. ¿Qué debe ser de ese partido? Acabamos de llegar del viaje, ¿no sabés? Con Bucaramanga. Es un lindo partido. ¿Listo? Sí, sí, sí. Tenemos ganas de hacer un gran trabajo y se vienen cosas muy lindas por adelante. Santiago Mele que accedió, ¿no? Dice, estamos cansados, acabamos de llegar de un viaje. Y bueno, uno también se adhiere a lo que ocurre. Si algún jugador entrega alguna declaración corta, eso indudablemente que también suma. Suma, bueno, acá hay jugadores que se desprenden del grupo. Está Jaúl Mena, también el Titi Rodríguez que toma un taxi. Seguramente habrá unas horas para que los jugadores se reporten a sus casas, para que estén con sus familias. Y reasumir la concentración para encarar el compromiso frente al cuadro atlético Bucaramanga. La inquietud es el grado de recuperación que puedan obtener de aquí al partido frente a los búscaros. Por acá está Leider Berrío. Bueno, también prefiere... Leider pide que no quiera hablar. Bueno, está bien, no hay problema. Eso está contemplado. Además, ha sido un viaje supremamente desgastante. Desde las 3 de la mañana entendemos que está viajando. Por allá está el fondo también. Wilmer Pacheco, que se desplaza. Los jugadores, hay que decirlo, hay que aclararlo. Ese Wilmer. Hay que decirlo, tienen seguramente el día libre después de este agotador viaje y después de haber conseguido lo significativo de un empate en condición de local ante un equipo duro como este universitario de deportes. Las sensaciones que quedan, obviamente, hay personas que piensan que se pudo haber ganado el partido. Particularmente pienso que fue un buen negocio. Sobre todo porque se mantienen a raya. Obviamente hay que esperar. Por acá, Edwin Herrera. También se desprende de la concentración. El autobús que ha traído al equipo a Barranquilla, que ha llegado por un punto distinto al aeropuerto de Néstor Cortizos. El antiguo Néstor Cortizos, pero de carga. ¿Usted piensa? Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, Rodo. Bien, bien. Descontento, descontento. ¿Se debía ganar el partido? Se debía ganar, no. Se podía ganar el partido. Es que el junior tenía todo. Mira, cuando tú ves un equipo que estaba tambaleando y haciendo tiempo, era porque ya no podía con el junior. Y ahí Arturo Reyes le dio el papayazo. Yo siempre he sido una persona que defiende el proceso de Arturo Reyes, pero ayer cometió esos errores. No quiso ganar el partido o le dio miedo, ¿qué? Ese empate no sirve, Rodo. Hay que ser realista. Si hubiera ganado un partido aquí de los dos, yo digo, pero empató los dos. O sea, que ese punto está ahí. Vamos a esperar que Dios nos acompañe, como siempre. Claro que la idea es que se mantiene a rayo universitario. Tampoco avanza en la tabla. Es decir, se mantiene igual el junior. Ya le ha quitado dos puntos a ellos también en condición de local, como hicieron ellos acá. O sea, empareja esa serie. Sí, pero estamos a despensa de qué va a pasar con otro equipo sin necesidad. ¿Por qué? Porque el junior solo podía estar solito pensando en él mismo, no en los demás. De todas maneras, tú como comentarista y a ti te escuchas todo a Barranquilla y Colombia. Usted tiene que hablarle con la verdad. Arturo, te la embarraste. Ese partido era ganable. Ese partido no tenía por qué hacer los cambios que hizo. El señor Marcos Pérez no le ha dado resultados. No insista. ¿Por qué no mete al Titi? Ese man se le ve movilidad, se le ve que es un buen... O sea, cuando sale, mete a uno bueno. ¿Va a meter ese Marcos Pérez dónde? ¿Va a meter esos cambios que hizo? Estuvo loco. Mal asesorado Rodo. Bueno, muy bien. Es el concepto de un hincha. Yo considero que el empate es un buen resultado. Que el empate es un buen resultado más allá de lo que pasa esta noche, ¿no? Porque el equipo hace un buen trabajo. Porque el equipo, sí, pudo tener la expectativa de la victoria, pero también pudo haber perdido el compromiso en una situación. Y si hablamos de esos términos, pues decimos, no, que se pudo ganar. Pero una jugada entre Germain Peña y Gabriel Fuentes en los últimos minutos, que también se pudo perder. Y los técnicos salvan su responsabilidad, salvan sus espaldas. Evidentemente. El técnico juega con el azar también. Hemos visto tantas muestras en el fútbol internacional. Ayer, por ejemplo, en la Champions, el Borussia Dortmund y el PSG, que tuvo cinco jugadas en los palos. Para clasificar también hay que ser inteligente. Y, lógicamente, que todos en Barranquilla y en el Caribe queríamos que Junior ganara. Pero, definitivamente, hay partidos que se pueden ganar como el compromiso ante el Botafogo y otros que simplemente hay que jugarlos con la estrategia. Y Junior, lamentablemente, para sus propósitos, no encontró respuesta en los recambios. Lo de Marco Pérez y lo de Berrío, pues ahí sí. Definitivamente no entendemos algunas cosas porque el técnico hace unas variantes con jugadores. Hola, Sor. Hace unas variantes con jugadores que no vienen en la línea de compromisos. Es decir, no son suplentes, no son convocados y, de repente, en un partido trascendental aparecen. El técnico conoce mejor que nadie el equipo. Trabaja la nómina. Sabe a qué atenerse. Pero, bueno, son inquietudes que le quedan a uno de este lado de la barrera, ¿no? ¿Por qué esas variantes? ¿Por qué se aplican esos cambios? Bueno, igual pasó con Albornoz en Río de Janeiro y aquella oportunidad, pues, significó victoria para Junior en este desempate. Hay que decir que el andar del equipo en la Copa Libertadores no es malo. No es malo. Aquí en Barranquilla se pudo haber ganado. Es que ya no se acuerdan del penalti de Cariaco. Ese sí estuvo ahí a boca de jarro y no se ganó. Entonces, el hecho de tener esa prevalencia no implica que vayas a ganar los partidos. Pero, lógicamente, el paladar del aficionado queda inconforme, queda con un sabor amargo o agridulce porque era un partido que, a la vista, se podía manejar y se podía ganar. Pero, ya vimos todos lo que pasó. Prácticamente, Arturo Reyes cierra el partido, le quita la pelota a Universitario, le maneja los espacios, los tiempos del partido, toma la posesión y eso establece la diferencia en el resultado final. Amigos, estamos en Quint Sports, ustedes saben. Aquí está la familia Quintzera, trabajando permanentemente. Hemos estado en este regreso del equipo. Ahí, un poco a las carreras. Un poco, no, bastante a las carreras. Lo hubo desesperado por descansar. Prácticamente una noche sin dormir, por eso entendemos el silencio de varios. Mejor dicho, de casi todos. Ahí, medio habló Mele, medio Chará, que siempre tienen condescendencia con los periodistas. Y por eso, pues, obviamente, también asumimos esa carga que significa estar desgastados y, especialmente, digamos, el compromiso a la hora de atender los medios, que en estas instancias es un poco complicado. Les mando la tarjeta de invitación para que nos acompañen, para que estén con nosotros en la familia de Quint Sports. No olviden hacer parte de esta familia. Y, bueno, suscríbase, se activan todas las notificaciones y hace parte de este grupo ya grande de personas que estamos acá trabajando intensamente por todos ustedes. Un abrazo para todos. ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto!